Llevan dos años trabajando a ritmo frenético para lograr un objetivo que algunos de ellos no vivirán para ver. Son los encargados de desmantelar Fukushima, una central aislada por el invisible manto de la radiación que originó el accidente nuclear de marzo de 2011 y cuya desaparición definitiva se vislumbra para dentro de 40 años. Resguardados bajo sus trajes protectores luchan contra la crisis atómica en medio de un paisaje apocalíptico al que se enfrentan cada día ya 20 kilómetros antes de atravesar a bordo de 700 autobuses la entrada a la central. Provistos de un complejo equipo de protección dotado de máscaras, guantes reforzados con esparadrapo, trajes aislantes, dosímetros y un chaleco con bolsas de hielo para combatir el calor, los técnicos se reparten por las dos zonas en que se divide este enorme complejo, una de ellas extremadamente peligrosa, la que alberga los reactores dañados por el terremoto y donde la radiación es letal. Se nos ha concedido un excepcional permiso para grabar y no nos está permitido hablar con los empleados, realizar fotografías o vídeos no autorizados ni entrar con móviles. Una aproximación al día a día de los trabajadores de la planta que da sin embargo buena cuenta de un esfuerzo titánico diario que solo les recuerda que la batalla no ha hecho más que empezar.